En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción y con amor nos abrazamos cantando nueva canción En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción y con amor nos abrazamos cantando nueva canción y con amor nos abrazamos cantando nueva canción En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción En este día celebramos el gozo de su salvación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!